¿Tengo razón o no tengo razón? Me da un poco de culpa Pero la verdad es que no quiero que sea el tatuaje de Susana Entiendo que es su mamá, pero es mi marido Va a estar siempre ahí En el medio de los dos Mirándome, juzgándome El flequillo ya pasó de moda, querida No sé si lo voy a poder soportar Pero espera Marcos tiene pelos en el pecho No lo pensó Chao, Susana Nos vemos el domingo en tu casa